Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo un video muy bonito que es de unos amuletos o unos símbolos que nos pueden atraer muy buenas energías para tu oficina o para tu negocio. ¿Ok? Esto lo puedes poner tanto en el área del dinero de la habitación principal de tu casa, la sala o la oficina si esa es tu habitación principal, como en tu negocio en el área principalmente, volvemos a lo mismo, el área del dinero. Si no sabes en dónde se encuentra el área del dinero, cielo, acuérdate que ya hicimos un video de dónde están las áreas en donde lo explicamos de una manera muy tranquila y muy amigable. ¿Ok? Recordemos que yo manejo el Feng Shui occidental que no se basa en cuanto a las coordenadas este o este, etc. No se encuentra en cuanto a las coordenadas meridionales. Es en cuanto a la posición en la que se encuentra la puerta de entrada a dicha habitación, entonces el cuadrante se divide en todas las áreas del Feng Shui. Bueno, algo muy bueno para alejar las malas vibras y las envidias de tu negocio son, por ejemplo, el ojo de Ra, que ahorita lo estás viendo. Este ojito es un ojo protector desde la antigüedad, desde hace milenios se ha ocupado precisamente porque se dice que el ojo de Dios te protege. Entonces, cualquier persona que llegue con malas intenciones, al verse reflejado u observado con este ojito, por así decirlo, como que se le va a, no a regresar el mal, pero sí va a impedir que este mal te llegue. ¿Ok? Entonces, también se les llama los ojitos del mal de ojo para impedir que nos lleguen estas malas vibras. Es muy conocido también como ojo turco u ojo de Estambul, aunque se utiliza este ojo no nada más en Estambul y no nada más en Turquía, sino también en Grecia, en todo el Mediterráneo, América Latina, Europa, etc. La verdad es que se ha difundido muchísimo su uso porque precisamente se han visto muy buenos resultados. Lo puedes comprar ya hecho de cristal, como son los dijes que te venden ya hechos, pero también puedes dibujarlo tú misma y colocarlo en la entrada o mirando hacia la entrada del negocio, observando precisamente a todos los que entran a él. Un símbolo para atraer la abundancia y la riqueza son las monedas chinas o los lingotes chinos que ahora estás viendo en tu pantalla y estos son representaciones de la buena suerte, precisamente de la abundancia, de la alegría, de la prosperidad. Recuerda que cuando estás decretando que quieres atraer dinero a tu vida, por favor no decretes, quiero trabajo, quiero trabajo, porque entonces el universo te va a dar trabajo, o sea, el universo te va a dar lo que tú le pidas. Tú le pides trabajo, te va a dar trabajo, pero si lo que quieres es dinero, por favor, decreta, quiero dinero, quiero abundancia. Y también recuerda que para el universo el dinero en sí mismo, las monedas y los billetes no existen, no representan nada. Entonces visualízate comprando, adquiriendo todo aquello que quieres tener. Es decir, vas a pedir la abundancia económica, pero entonces te visualizas comprando la casa, comprando el carro, las decoraciones, los muebles, la ropa, etc. Lo que quieres comprar, porque insisto, el dinero en sí mismo energéticamente no existe. Lo que existe es lo que puedes hacer con él, ¿perfecto? Entonces para atraer la abundancia, las monedas chinas, los lingotes chinos, estos lingotes dorados, hay unos árboles de la abundancia que precisamente en vez de frutos tienen monedas, etc. Eso nos va a ayudar bastante a atraer la abundancia como un símbolo, insisto, no de dinero inútil, sino de esta prosperidad que tú le das un fruto, que le das una función real que te beneficie a ti y que beneficie a todos los que amas. Para atraer la paz a tu local, porque obviamente un local que se siente la energía cargada, tensa, molesta, evidentemente es un negocio al que nadie quiere ir. Entonces para atraer esta paz ayuda mucho el tener fuentes. La fuente en el Feng Shui es utilizada en muchas maneras y para muchas funciones. Una de ellas es, por ejemplo, obviamente ya sabemos que el escuchar el agua caer, por ejemplo, a través de ciertos cántaros o de piedras, es muy relajante, pero también ayuda a que se sienta paz en el entorno, porque el agua en movimiento mueve las energías, las aclara, las tranquiliza. La energía estancada, igual que el agua, igual que la comida estancada, se pudre. Entonces la energía tenemos que moverla, tenemos que girarla. Entonces una fuente nos ayuda a mover las energías. Preferentemente si colocas la fuente en el área del dinero, esto representa esta circulación del dinero. Recordemos que incluso en la economía real de los países, etc., un dinero estancado, es decir, cuando la gente no compra, cuando la gente amarra el dinero, es cuando llega el encarecimiento de las cosas y el quiebre de las monedas. Cuando la gente está gastando, cuando la gente está consumiendo, precisamente es una economía sana de los países. Entonces, como vemos, siempre el movimiento atrae más de lo mismo. Entonces tú colocas la fuente, aparte de que va a dar un movimiento a la energía, un sentimiento, una energía de prosperidad, de que así como gastas el dinero, el dinero siempre regresa a ti multiplicado para que puedas seguir gastando. También su sonido, este sonido superarmónico del agua moviéndose, nos atrae la tranquilidad, nos relaja a nosotros y relaja a todas las personas que entren a tu negocio e incluso, vuelvo a lo mismo, si lo colocas en tu casa, pues también que no hayan habitaciones tensas, que estén aligeradas de la vibra y que a la gente le den ganas de entrar a tu casa y que no digan ¡Ay no! Mejor nos vemos en un café porque la energía de tu casa está horrorosa. Que claro, nadie te lo diría así, pero sí sutilmente. ¡No, no, no! Mejor nos vemos en el mall, mejor nos vemos en el parque en vez de en tu casa. Entonces, siempre es bueno aligerar las energías de todas las áreas. Incluso esto de las fuentes, todo esto, se puede colocar en todas las habitaciones de tu hogar para aligerarla. Pero bueno, ya sabes que tenemos muchos especiales de Feng Shui en donde nos ha enseñado cómo armonizar la cocina, el baño, las recámaras. No te pierdas esos videos. Para atraer también unas energías claras para evitar y alejar las energías negativas, también son muy buenos los cuarsos. Cuarsos de distintos colores, por ejemplo, el morado para la transmutación, el rosa para la armonía, el amarillo para atraer la prosperidad, el transparente para ayudarnos a transmutar las fuerzas, etc. Los cuarsos pueden ser grandecitos, que no sean tan pequeños como de un dije, sino lo más grandecitos que esté al alcance de tu bolsillo, porque yo sé que a lo mejor uno dice, no, si una amatista de cuarzo de medio metro estaría divina, pero claro, eso sale en un ojo de la cara. Pero a lo mejor si puedes comprar un cuarcito de unos 5 centímetros, 10 centímetros, una geoda que viene con toda su matriz de cuarzo, que incluso esas salen bastante económicas y son algo grandecitas. Esas también nos ayudan mucho a movilizar las fuerzas. Entonces, acuérdate siempre cuando trabajes con los cuarsos de curarlos primero, lavarlos primero y darles su intención. De eso también, mi cielo, ya les hice su video. No olvides buscarlo aquí en tu canal. Bueno, espero que estos videos con estas cápsulas de conocimiento, ahorita por ejemplo estos amuletos y todas estas cosas para nuestro bienestar, te estén gustando. Si es así, por favor, no olvides darnos like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Y por favor, acuérdate también de activar las notificaciones para que YouTube te mande un mail cada vez que subimos un video nuevo. Y porfa, 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 ayúdame compartiendo estos videos en todas tus redes sociales para que cada vez lleguemos a más amigos. Un enorme beso, linda tarde. Bye. Si le gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.